Música Enamoraste de mí, sabiendo que soy tan pobre No tengo que ofrecer, que mi cariño sincero Te miré y comprendí, que tú también me gustabas Pero al saber que otro amor, estaba entre los dos Solo en silencio lloraba, y yo me arregué y lloré Por no tener la riqueza, que este amor te ofreció Solo me queda tristeza Es mi destino sufrir, este maldito destino Porque tan pobre nací, seguiré mi camino Música Solo en silencio lloraba, yo me arregué y lloré Por no tener la riqueza, que este amor te ofreció Por no tener la riqueza